... ¿Qué tal, sermoneros? Sánchez, que no... No, no, que sí, no, pero oiga... Pero dígale que no pasa nada, que no hay nadie... Se han cerrado en el lavabo y no quiere salir... No, hombre, dígale, dígale que no hay manifestantes... Que no, que no es como en Málaga... No sé si él tiró dos o tres horas ahí... Con el sol, que el sol decía... Bueno, perro, ¿cuándo saldrámos? Y él decía... No, ahora, ahora... Espera, te voy a contar un chiste muy bueno... Pero si está en el váter de Moncloa... Allí en Moncloa nadie le va a impedir que salga... Ah, que nunca se sabe... Bueno, es verdad, a veces... A ver, ponga el altavoz... Perdonen, eh, pero es que es un caso de humanidad... Pobrecito mío... Claro... Se le va a acabar el papel, además... Porque se ve que hay una cierta... Te ha puesto el altavoz, sí... ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Que soy el Jiménez! ¡Que salgas! ¡Que no hay manifestación delante del váter de Moncloa! ¡De momento! ¡Que puedes salir! ¡Sal! ¡Sal! Pero, oye... ¡Súbete la cremallera que luego tendremos aquí! ¡Sí! ¡Esto es! ¡Dice que sale! ¡Sí! ¡Ah! ¡Coge el teléfono! ¡Coge el teléfono! ¡Venga! ¡Pero muchacho! ¡Pero qué te ha dado ahora! ¡No salgo porque me acorralan, me persiguen! Bueno, es verdad que te acorralan y te persiguen. Ahora, para lo que te podrían acorralar y perseguir, también te diré que es poco, eh. Que esto en otros países... ¡Ju, ju, ju! ¿Qué por qué lo hace la gente, eh? ¡Hombre! ¡Coño! Pero si has aprobado una cosa ahí, has pactado con Junts, una amnistía, delincuentes, y toda una serie de barbaridades que se cargan en el Estado de Derecho, es un golpe de Estado. Un golpecito. ¡Ah! Eso es un golpecito de Estado. Bueno. Pero, ¿qué diferencia hay entre el golpe y el golpecito? Que el golpecito es solo la puntita. Y ya luego, claro. Pero es igual, sea como fuere. Oye, todas las asociaciones de jueces, todas. Desde jueces por la democracia, que estos son de los tuyos, hasta jueces conservadores, han dicho, oiga, mire, por ahí no pasamos. Los fiscales. Gente de todo tipo, del ámbito jurídico. Solamente falta que la Federación de Churreros salga y diga, ah, esta tarde se han derido también. Bien, por los churros. Pero si todo el mundo te está diciendo que lo que has hecho está mal. Mira, ¿sabes qué te está pasando, chaval? Con L final, chaval. Te está pasando lo mismo que le pasó a la Montero con la ley del sí es sí. Eh, hombre, sí, hombre, lo que yo te diga. Hizo mal una ley, se equivocó, y en vez de rectificar, dijo, pa'lante. Pues tú, has cometido una cagué, que es decir, yo con tal de ser presidente hago lo que haga falta. Has hecho unos pactos y has prometido unas cosas que no vas a poder cumplir, salvo que quieras instaurar una dictadura venezolana, que esta es la metodología que siguió Chávez en Venezuela, la misma que tú. Y luego, cuando la gente salga a la calle, como está saliendo a protestar, pues aplicarás esa ley que te hiciste ad hoc del decreto de alarma, y a partir de ahí, oye, Sánchez, 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 sí, sí. No, eso no quieres llegar a eso. Pero, ya te digo, en Alemania también pasó, eh. Se hacían elecciones hasta que el del bigotico dijo, ley habilitante, y los deshabilitó a todos. Pero vamos a ver, Alma de Cántaro, en los países normales, los partidos serios, con gente seria al frente, lo que hacen es negociar entre los dos grandes. ¿Quién ha ganado las elecciones? No, que tú no las hagas ganado, que las ha ganado el PPE. Otra cosa es que después no tengas suficientes apoyos en el Parlamento para ser investido. Pero ganarlas, ¿las ha ganado el PPE? Que no. Pero, óyeme una cosa, vamos a ver. Tú tienes ahora los suficientes votos, escaños, para ser investido, porque te has juntado, vamos, a mal voy mi yo de cada casa, con lo bueno y mejor de cada casa, traducido a la lengua común. Y, vamos, les has dicho que sí a todo, eso no es negociar, eso es entregarse con armas y bagajes. Ah, que si no, no te votaban, claro. Hombre, no me llores, Pedro. No, ya no me llores, tú tampoco les estás llorando. Sí, ya lo sé. Dice, tú no sabes lo que es negociar con Puigdemont. Sí, hombre, sí. Pero si antes que vosotros lo hemos aguantado nosotros aquí en Cataluña, yo, ¿cómo no vamos a saberlo? Sí, hombre, pero vamos a ver, una cosa, una cosa. Pedro, Pedro, venga, oye, poco de entereza, caramba. Que te van a oír desde la Unión Europea y van a decir, vaya presidente de turno que tenemos. Óyeme una cosa. Esto todavía no tiene ningún tipo de valor legal. Esto es un papelico que habéis firmado los de Junts y tú, y ya está, igual que todos los otros pactos. Entonces, todavía estás a tiempo de que te entre la sensatez, no sé si por vía respiratoria o mediante una inyección, se me ocurren varias cosas, pero no las diré, porque no tengo ganas de acabar en el cuartelillo. Y déjate estar y coges al PP y le dices al señor Feijóo, mire, señor Feijóo, yo le voy a dar a usted los votos que necesite para su investidura, y a cambio, usted me garantiza que en su programa de gobierno va a hacer esto y esto es fascismo. ¡Ah! Y Feijóo también es fascista. ¡Joder! Sí, sí. ¡Aaron! Y Abascal. Y yo. Y el hombre del tiempo que no cierta ni una, ya. Bueno, ahí podríamos discutir. Pues no comprendes que por la vía que vas, volvemos otra vez a sitios de los que gracias a Dios habíamos salido hace 40 años y no queríamos volver, y volvemos a la guerra civil, y volvemos a las dos Españas, que te suda un pie. ¿Por qué tú has ganado la selección? Sí, dale molino. No, no, oye, mira, a ver, cada uno tiene la manía que tiene, pero no tiene razón. Es igual, déjate estar ahora del fascismo en la extrema derecha, y déjate estar. ¿Tú te crees que toda la gente que sale a la calle día tras día protestando, que algún día habrá una desgracia, porque ya ha habido algún corato, y tenemos a Vidal Cuadras, al que envío desde aquí un abrazo fortísimo, y todo mi cariño, Aleix, andaban, que le han pegado un tiro en la cara y no lo han matado porque Dios no ha querido. Y me están empezando a pasar cosas muy preocupantes, Pedro. Y tú no te puedes encerrar en el váter. Si en el váter no te molestan, ya lo sé, pero a nosotros sí. A nosotros sí que nos están molestando. A los españoles que lo único que queremos es paz, orden, ley, y ganarnos la vida. Ya está. Con decencia. ¿Qué quiere decir decencia? Es igual, no, no, no. Que te lo busque en el diccionario, el Miquel y Z, que de esto sabe. No de decencia, digo, es de cultura el hombre. Sí. No, 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 no. Estás muy equivocado. Estás muy equivocado. El problema que tenéis es que la izquierda no sabe hacer una de derechas. Esto es... Sí. Quiero decir que no sabéis. Ahora estáis cabreaos y estáis, bueno, sois capaces de hacer cualquier cosa. Porque tú que imitas tanto a Largo Caballero, el que dinamitó la República con el intento de golpe de Estado del 34, la Revolución de Asturias y tal, y decía que había que instaurar el Soviet, porque... Esto está escrito en los periódicos, no me lo invento yo. ¿Tú te ves con el coraje de afrontar una guerra civil? Londres. Ah. Está muy bonito en esta época del año. Pero ¿y todos los compatriotas tuyos que no puedan exiliarse? Y tendrán que aguantar aquí. Ya no la guerra. Ya no la guerra. Sino lo que supone en España este tipo de cosas. Porque te recuerdo que en la desdichadísima guerra incivil que padecimos, donde más murió la gente fue en la retaguardia. Por las vendetas de unos y de otros. Y por las malas enemistades de unos con otros. Que allí, oye, la mejor excusa para pegarle dos tiros al que le debías dinero le iba a decir que era o rojo o facha o lo que fuere. Si ganáis vosotros no pasará esto. ¿Pero qué no lo entendéis? Que no tenéis razón. Defendéis algo que es indefendible. Un golpe de Estado no tiene ningún sentido cuando el Estado es democrático. Es un Estado de derecho. Es un Estado en el que no se persigue a nadie por sus ideas. Digan lo que digan en la panda esta del afis del loafer que esto de la vida de Dios se ha llamado prevaricar. Pero bueno. Yo al señor Rufián no lo he visto nunca salir esposado por la Guardia Civil del Congreso y bien que cobra sus machacantes. No, no. Aquí no se persigue a nadie por sus ideas. Se persigue a la gente por delitos tipificados en el Código Penal. Es como si me dijeras ahora no, no. Es que el caso de la Gürtel claro, hay que amnistiarlos porque eso es un caso de persecución loafer. Oiga, mire usted que ya era un caso de corrupción y punto, pelota, se ha acabado y tendríamos que entrar a ver cosica por cosica porque todavía me acuerdo de los trajes del pobre Paco Camps y en fin. Sí, no, no, no. No, no. Yo no defiendo a nadie. Yo simplemente digo que lo que no se puede tener es dos varas de medir. Una para los míos y otra para los tuyos porque si no después pasa lo que pasa. Claro, mira tú. Mira tú, por ejemplo. Con lo que te gusta a ti pasear. ¿Eh? Esparcir la niebla traducido del catalán. No puedes salir. Allí donde vas la gente te pita, te silba, se acuerda de toda tu generación. Mira el ridículo que has hecho delante de Scholz. ¿Cómo hemos quedado los españoles pero cómo has quedado tú? Tú, sobre todo. Y dale, ahora se puede llorar otra vez. Hostia. Oye tú, pues a mí no me llores, nene. No me llores porque el causante de todo este pollo eres tú y la única solución para que se acabe es que te vayas tú, dijéramos, ¿eh? Bueno, te diré, siempre es mejor irte que que te echen. Sí, porque si tú te vas te puedes llevar tus cosicas, los cuadros que tengas colgados ahí, la foto de la familia, eso, si el cenicero con forma de Snoopy, cuando te echan es diferente, ¿eh? Sí, sí. Claro que a ti cuando te echan te compras una cortina, pones una urna detrás y arreglado. ¿Quién me dice a mí que en las próximas elecciones no haces un pedido extra de cortinas? No, no, hombre, no, 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 se ha vuelto a encerrar en el váter. No hay manera, no hay manera. Señoras y señores, estamos en pleno golpe de Estado institucional y además el que lo está llevando a cabo tiene más miedo, vamos, en fin, no voy a decirlo aquí porque hay señoras y señores, hay subsecretarios, pero no le cabe un hueso de uleva por el culico y esto a mí me da un poco de desazón porque cuando la gente tiene miedo es cuando comete las peores, mayores y más atroces tonterías. Gracias.